Día número 25 Orando por su arrepentimiento Amado hermano, déjame contarte una historia y relata de la siguiente forma. Durante años, Susana oró todos los días para que su esposo Juan dejara de consumir drogas. Una y otra vez lo sorprendía haciendo la misma cosa. Cada ocasión, él lo confesaba. Decía que lo sentía y juraba que no lo volvería a hacer. Pero una y otra vez caía en el mismo problema. Ella jamás cesó de orar para que el verdadero arrepentimiento tomara lugar en su corazón. La clase de arrepentimiento que hace que un hombre se devuelva y camine en dirección opuesta. Por desgracia, Juan tuvo que aprender algunas lecciones duras y dolorosas antes de que él dirigiera su atención a Dios. Pero con el tiempo hubo una transformación que cambió su vida. Hoy día, Juan es un hombre nuevo y junto a Susana tienen un ministerio público ayudando a personas con los problemas similares a los que Juan tenía. Susana era una esposa de oración que jamás cesó de creer que Dios traería a su esposo al arrepentimiento. Todos cometemos errores, pero ese no es el asunto. En el mundo hay como una epidemia de personas que no pueden admitir que han hecho algo malo. Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Sin embargo, primero tenemos que arrepentirnos de lo que hayamos hecho de acuerdo con la manera de Dios de hacer las cosas. Existen tres pasos para cambiar nuestro comportamiento. Número 1. La confesión. Admitir lo que hemos hecho. Número 2. Arrepentimiento. Sentirnos apenados por lo que hemos hecho. Número 3. Pedir perdón. Ser lavados y libres de lo que hemos hecho. La incapacidad o resistencia de realizar cualquiera de estos tres pasos está arraigada en el orgullo. Un hombre que no se puede humillar delante de Dios, ni de los hombres para admitir que está equivocado, tendrá problemas en su vida que jamás superará. ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Proverbios 26.12 ¿Tiene tu esposa dificultad para confesar sus faltas? ¿O es de la clase de persona que puede decir lo siento, 20 veces al día? Sin embargo, el comportamiento por el cual pide disculpas no cambia. De todas maneras, ella necesita un corazón arrepentido. El arrepentimiento real significa sentir tanto remordimiento por lo que has hecho que no vuelves a hacerlo. Solo Dios puede hacer que nosotros veamos nuestros pecados tal cual son y sentir de la misma manera que Él siente acerca de ello. Esa bondad de Dios es la que quiere llevarte al arrepentimiento. Romanos 2.4 Arrepentimiento es una obra de la gracia de Dios y nosotros podemos orar para que suceda en nuestras esposas. Demasiadas personas han caído por causa del orgullo y la incapacidad de confesar y arrepentirse. Lo vemos muy a menudo. Leemos acerca de esto en los periódicos. El pecado sin confesar no se va. Se convierte en un cáncer que crece y ahoga la vida. Ora, por favor, ora, para que tu esposa tenga convicción de su pecado. Que lo confiese a Dios de manera humilde y después que le dé la espalda a su error y cese de hacerlo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3.9 Esta clase de oración puede ser muy molesta para la persona por la cual se está orando. Pero es mucho más fácil que resplandezca la luz de Dios sobre su pecado que experimentar las consecuencias del mismo. Al final, tu esposa estará agradecida, aunque no la admita. A continuación, Acompáñame y juntos oremos. Por su arrepentimiento. Señor, oro para que mi esposa es indispensable, mi amado hermano. Que usted mencione el nombre de su esposa. Admita cualquier error en su vida. No permitas que haya nada encubierto que no llegue a rebelarse. Ni nada escondido que no llegue a conocerse. Mateo 10.26 Límpiala de cualquier pecado secreto y enséñale a ser una persona que esté dispuesta a confesar cuando esté equivocada. Salmo 19.12 Ayúdala a reconocer sus errores. Dale ojos para que vea tu verdad y oídos para oír tu voz. Tráela a un arrepentimiento total delante de ti. Si tiene que sufrir, permite que sea el sufrimiento de un corazón arrepentido y no porque la mano aplastante del enemigo ha encontrado una oportunidad en su vida por el pecado sin confesar. Señor, yo sé que la humildad tiene que venir antes del honor. Proverbios 15.33 Quita todo orgullo que pueda hacerle negar sus faltas y obras en su alma. Una humildad de corazón para que ella pueda recibir el olor que tú tienes para ella. A continuación, te daré herramientas de poder que provienen de la palabra de Dios. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Primera de Juan 3.21-22 Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Proverbios 28.13 Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Jón me aprueba y sondea mis pensamientos. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Salmo 32.35 Y un siervo del Señor no debe de andar peleando, más bien, debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe de corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo, que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Segunda de Timoteo 2.24.26 Si este video te ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba. Comparte con tus familiares y amigos. Presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal. Activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal. Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí. Outro F importance Gracias por ver el video.